Oigan, les voy a platicar esto, fíjense, la UNICEF estima que en México, y esto es un tema muy serio, el 62% de los niños y niñas han sufrido maltrato en algún momento de su vida. 5.5% ha sido víctima de violencia sexual, fíjense esto, y un 16.6% de violencia emocional, porque recuerden que también en esa cuenta hay mucho, ¿no? Y aunque tenemos un marco legal que defiende los derechos de los niños, a veces desconocemos cuál es y sobre todo cómo funciona. Por eso nos acompaña aquí nuestro abogado Eduardo Tepalt para, pues ahora sí, quedarnos luz en este tema y decirnos cuáles son los derechos de los niños. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, muy amable. Qué feliz inicio de año. Así es. Nuestra primera semana de Amigas con Derechos, muy bien. Pues esto, ¿no? De repente, mira, creo que hay varias cosas. Una, a veces hay niños que están sufriendo maltrato y ni siquiera la familia lo ha considerado así, ¿no? Hay veces que hay violencia y ni siquiera lo han considerado así. En las escuelas también, ¿no? Y entonces, al no saberlo, al creer que es lo normal, entonces no sabemos ni a qué derechos tienen estos niños. Así es. Fíjate que, bueno, es muy cierto y como lo acabas de mencionar, desgraciadamente los primeros actos de violencia surgen dentro del seno familiar. Es donde observamos precisamente que estas estadísticas que tú das son estadísticas que suceden dentro de la familia. Desgraciadamente, por ejemplo, violencia sexual sucede precisamente con las personas que se encuentran alrededor del mismo niño y que muchas veces la familia no denuncia precisamente porque son parte de la familia. Y es un grave problema que se tiene. También en las escuelas se tiene esa circunstancia de que hay maestros que todavía siguen con la palabra de que con sangre la letra entra, ¿no? Con sangre la letra entra. Todavía se desgraciara antes. Así era el dicho, ¿no? Que dices, ¿de qué me estás hablando, no? Reglazo, este, sí. Calada de patillas. Calada de patillas. Nalgada. No, este, en todo, ¿no? Ay, no, 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 hay cada caso. Unas que son torturas. Terrible. Pero fíjate que precisamente nuestra Constitución protege a los niños. También existen tratados internacionales que protegen a los niños. Debemos de comprender que un niño es todo aquel de pequeño, menor de 12 años. De 12 a 18 años ya se considera un adolescente. Un adolescente. Los derechos de los niños, pues, son varios. Están protegidos, reitero, por la Constitución, por tratados internacionales y por legislaciones, tanto estatales, precisamente, que van a establecer principios básicos semejantes a las normas supremas. Entonces, encontramos, por ejemplo, que un niño tiene derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la educación, derecho a convivir con sus padres, derecho a la no explotación, derecho a que se le eduque de manera adecuada, derecho a un hábitat, precisamente, un entorno agradable, derecho, precisamente, en los problemas familiares, cuando se suscita el conflicto entre los padres, que se están divorciando y que empiezan con la situación de la guardia y custodia de las visitas. El niño tiene que ser oído, precisamente, por el juzgador, para que el juzgador establezca un régimen de convivencias adecuado en el cual pueda convivir con ambos padres. Es un fenómeno, precisamente, que tenemos en el litigio, donde la mamá, que es quien conserva a los menores, no deja ver al papá a los hijos por circunstancias personales, circunstancias completamente ajenas. O sea, de que no, pues ahora en hotel, como si fuera un juguete. Como si fuera un objeto, ¿no? Sí. O eso de que, como no me has dado dinero, ahora no lo ves. Y ahí, precisamente, es donde entra este tipo de derechos, para que el juzgador establezca sanciones, incluso, para la mujer, en caso de que no le permita que el papá convive con los niños. O al revés, ¿no? Que el papá tenga la guardia y custodia y que no permita que la mamá conviva con sus hijos. Entonces, este tipo de circunstancias se prevén precisamente en el litigio. Y, bueno, las formas y mecanismos de protección están en las normas y las instituciones encargadas, pues son los juzgados familiares, las agencias del Ministerio Público, que hay fiscalías para el menor. El LIF también es un órgano que se encarga de proteger los derechos de los niños. Oye, ¿qué pasa? Y esto que te voy a preguntar es un tema, es delicado, ¿no? Es una línea muy, muy delgada, cuando de repente tú dices, híjole, es que ya no le puedo llamar la atención, ya no le puedo ni corregir, ya no puedo nada, porque ya el niño está creciendo con esto de que... Porque vamos a ser también muy francos, Eduardo, los niños, los seres humanos, desde chiquitos, y por estas enseñanzas también de los padres, llegamos a ser desde niños manipuladores. Así es. No, no, no es una mentira, vaya, no es una exageración siquiera. Entonces, ¿cómo, qué sucede en esa línea tan delgada de decir, bueno, hasta aquí sí, pero sí puede existir un correctivo, que no va a ser con letra las, ¿qué? Con sangre de la letra E, esas cosas, ¿no? Sí, fíjate que esa es una gran dificultad porque realmente no se puede pegarle a un menor, no lo puedes violentar, no puedes causarle lesiones físicas. Sin embargo, bueno, pues sí tienes que buscar los mecanismos adecuados, como padre precisamente para corregir a tus hijos, ya sea por medio de un castigo, o ya sea no comprando en esta sociedad consumista lo que el niño quiere, nada más por puro capricho, ¿no? Exacto. Entonces, son mecanismos que tiene uno que encontrar como padre. Desgraciadamente, no nos enseñan a ser padres, pero sí hay que establecer normas de morales, éticas, desde que están pequeñitos, para que se vayan desarrollando con esto. Ay, pues ahí está. Ahí está, señora, que me está viendo usted en casa, ahí está, señor, que me está viendo usted en casa. No pasa nada de que el reglazo es lo común, nada de que el jalada del cabello es lo común, no, pero sí debe haber correctivos también. Para los niños hay que buscar, hay que hacer estrategia, ¿no? Hay que tener creatividad para ello y tampoco que crezcan así como la hierba, porque si no, después vienen otro tipo de consecuencias también bastante graves. Muchísimas gracias, Eduardo Tepal, en mi cartita a los reyes, mi cartita a los reyes, bueno, no, en mi, mi cartita a los reyes es el hashtag del día de hoy. ¿Qué dirías? Sí, mi cartita a los reyes sería que haya paz en México. Uy, creo que el día de hoy muchos estamos pidiéndole eso a los reyes, ¿no? A ver si nos hacen el paro. Así es. Y nos conceden la sabiduría para hacerlo.